¿Puede un paciente morir en el sillón del dentista? En los últimos años han salido varias noticias en medios de comunicación sobre muertes ocurridas en el dentista, pero lo cierto es que ocurra esto es algo excepcional, al igual que podría ocurrir en un centro médico por errores o condiciones médicas especiales del paciente. Una de esas noticias es esta, de un niño de 7 años que murió en el dentista tras acudir por un dolor de muelas y que falleció por haberle administrado un exceso de anestesia. Este otro paciente que falleció tras la colocación de implantes dentales fue por una hemorragia que no controlaron correctamente. Este otro falleció en un hospital al que acudió por un dolor de muelas y donde le colocaron una inyección que le provocó un edema pulmonar. Y este otro niño falleció por una sobredosis de anestesia durante una sedación consciente. Como podéis ver, algunos son negligencias médicas y otros complicaciones excepcionales. Los riesgos de morir en el sillón del dentista son muy bajos. Los procedimientos dentales suelen ser seguros y los dentistas debemos de estar capacitados para minimizar los riesgos. ¿Pero cuáles son las emergencias médicas más frecuentes que pueden ocurrir en el sillón del dentista? Una de las más frecuentes es la pérdida de conocimiento. Si un paciente se desmaya por una reacción vasovagal, no suele ser un problema grave y normalmente se recupera la consciencia en el lapso de un minuto. Si no fuera así, hay que recurrir inmediatamente a las medidas de reanimación cardiorrespiratoria. Otra de ellas son las reacciones alérgicas graves a materiales dentales, anestesias u otros medicamentos. Esto tiene mucha trascendencia si se afecta en las vías respiratorias, ya que se puede morir por asfixia. Una sobredosis de anestesia. Como todo medicamento, existen unas dosis máximas en las que puede ser tóxico. Es raro que esto ocurra, ya que se suele trabajar muy por debajo de esas dosis máximas. Los anestésicos locales más utilizados son la lidocaína y la articaína. En cuanto a la sedación consciente, sí que puede conllevar algún riesgo adicional dependiendo de lo profundo de la sedación, pero todos los pacientes están correctamente monitorizados durante el proceso por un anestesista. Problemas cardiovasculares como angina de pecho o infarto durante o después del procedimiento, sobre todo si el paciente tiene factores de riesgo. Asfixia por cuerpo extraño, por ejemplo con las pastas utilizadas para tomar los moldes de la boca. Una hemorragia importante e incontrolable. Se podría producir un shock hipovolémico o incluso coágulos que obstruyan las vías respiratorias. Ictus en pacientes con factores de riesgo cardiovasculares, por ejemplo hipertensos, fumadores y con colesterol alto. Dolor extremo e infecciones incontrolables. Una infección incontrolable puede acabar con la vida de un paciente, aunque hoy en día es extremadamente raro que ocurra. Los dentistas debemos de estar capacitados para manejar estas emergencias y contar con equipos y medicamentos para proveer atención inmediata. Los dentistas debemos de conocer la historia médica del paciente, sobre todo si existen alergias, su estado cardiovascular que incluye tensión arterial, analítica completa de sangre, donde podemos apreciar también la función renal y hepática, el estado de los factores de la coagulación y cualquier otra información médica relevante. Así que sí, puedes seguir acudiendo tranquilo a tu dentista. No olvides darle like al vídeo y suscribirte a nuestro canal. Además, puedes dejar todas tus dudas en los comentarios de los vídeos. Estaré encantado de poder responderte.